Les voy a contar la historia de Norberto y Raquel Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien Iban juntos en la lista del famoso cuarto C Y por eso es que en pareja todo tenían que hacer Y en la foto del anuario salen juntos bien atrás Son pororos, son pororos, les decían los demás